Novo Entertainment, entretenimiento para Novo. Y ya que lo hemos logrado, no queda más que agradecerles a todos ustedes por habernos apoyado en todo este tiempo. Estamos creciendo poco a poco, lo cual ya es un gran logro para nosotros. Y ahora, si se puede, queremos que en esas tres semanas podamos lograr el objetivo de llegar a 200 suscriptores mínimo. Así que si quieren ayudarnos a que el canal siga creciendo, suscríbanse y compartan el canal. Y nosotros seguiremos esforzándonos por traerles contenido de mayor calidad y vaya mayor contenido. Ya que como lo hemos mencionado antes, tenemos pensados varios videos nuevos que queremos traerles nuevas secciones al canal. Así que espero sigan con nosotros para disfrutar juntos este contenido. Y después de este pequeño corto comercial, continuamos con el video de hoy. Y esta vez les traigo mi reseña y opinión de la nueva película de Marvel Studios, Ant-Man and the Wasp. Esta secuela nos trae regreso a los personajes de la película anterior. Y se sitúa después de los acontecimientos de Civil War. Con un Scott Lang encerrado en su propia casa. Y un Hank Pym y Hopp odiándolo por haber usado el traje para ayudar al Capitán América. Ya que esto los hace cómplices también a ellos y ahora se encuentran fugitivos. A partir de aquí la historia de la película se desarrolla alrededor de una sola cosa. Que es el posible regreso de Janet Van Dyne, la avispa original. Que se dio por desaparecida en el Reino Cuántico. Y a esto se entromete una nueva villana llamada Ghost. Cuyo propósito y razones no diremos aquí para no hacer ese spoiler. Y esta es básicamente la trama de la película. La historia en sí es corta. A pesar de que tiene varias historias dentro de ella. Pero que se saben manejar adecuadamente. Pero si no cortes en sí ya supieron desarrollarla de una manera adecuada. El único problema es que tenemos varios saltos dentro de la película. Saltos entre escenas y las acciones de los personajes. Que en cierto momento llega a ser molesto. Incluso en la propia película un par de veces se llegan a burlar de esto. La película de por sí es corta y quisieron hacerla lo más rápido posible. Pero como ya había mencionado pueden resultar un poco molestos y hasta confusos. Estos pequeños saltos entre las escenas y de los personajes. Con eso nos referimos a que vemos a los personajes en cierto lugar. Y de repente ya están en otro e incluso en otro día. O el hecho de que las distancias se vean muy cortas. O de que un personaje sepa una cosa que no debería saber. Son ese tipo de cosas. Pero el ritmo no se siente bien en toda la película. Se siente lento en unas ocasiones y en otras muy acelerado. Aún así supieron desarrollar muy bien la historia. Ya que sabían precisamente a qué iban. Y no pierden demasiado tiempo en contarnos otras cosas. De hecho cuentan lo necesario para ayudar a la trama principal. Y una cosa buena en la película es que saben explicar adecuadamente las cosas científicas. O tecnológicas. Para que cualquiera pueda entender qué es lo que está pasando o cómo está pasando. Y por problemas técnicos nos vemos en la necesidad de cambiar de cámara. Porque el día de hoy me dejaron solo. Malditos desgraciados. Pero yo puedo solo porque soy bárbaro. Y hay que mencionar que se dicen varias cosas que ya nos esperábamos algunos. Ya que era posible que esta película nos diera algunas respuestas o soluciones de lo que va a pasar en Avengers 4. O incluso en el futuro del universo cinematográfico de Marvel. Y esto se puede ver cuando hablan del reino cuántico. E incluso se llega a mencionar la posibilidad de que existan otros universos o de que se pueda llegar a ellos. Y esto incluso nos podría decir, es una teoría. El cómo se van a introducir los X-Men y los Cuatro Fantásticos al MCU. Acabo de recordar una queja que también tenía con respecto a la historia. El final final ya se siente un poco abrupto. Y queda a deber. Nos plantean cosas pero ya no explican más allá de ellas. Ya no profundizan más ahí. Y aquí es donde me habría gustado más tiempo de la película para terminar de explicar esas cosas. Simplemente no entender que se van a tomar después. A lo mejor en otra película de Ant-Man. O tal vez en Avengers 4. Pero nos dejan con esas dudas. Que yo siento que es algo que tendrían que haber resuelto aquí. Y de hacer los posgréritos, ni hablar. Solo puedo mencionar que realmente vale la pena una de las dos. Así que... Vean la primera y a la segunda... La pueden omitir. Pueden salir de la sala antes de que terminen los créditos. Realmente no aporta nada. La primera sí. La primera es forzoso que la vean. No la considero la mejor escena poscréditos de Marvel como muchos han mencionado. O una de las mejores. Pero sí es buena. Pasando con los personajes. De entrada no hay mucho que mencionar. Ya que tenemos al mismo Scott Lang. Al mismo Hank Pym. A la misma Hope. Entre comillas. Ya que ahora podemos ver su faceta de super heroína. Y tanto ella como la villana están bastante bien manejadas. Desde sus poderes y cómo los emplean. Esto realmente fue algo muy bueno en la película. Pero en lo personal destaco un poco más a la villana. Ya que de verdad me encantó la manera en la que la pusieron. Y ahí vamos con algo negativo. Ya que... Honestamente no es una gran villana. A lo mejor suena un poco contradictorio. Es una villana cliché. Pero no el cliché... Más usado en las películas de Marvel. El típico villano que quiere dominar al mundo. Y más ya no voy a decir para no hacer spoiler. Es otro tipo de cliché menos usado. Pero bastante bien manejado en la película. Lo único que quedaron a deberme. Es... Más tiempo de la villana. Siento que se concentraron tanto en la historia de Janet. Que la villana simplemente estaba de adulta. Incluso meten otro grupo de antagonistas. Que si bien aportan a la película. Me habría gustado más que ese tiempo fuera para Ghost. No para ellos. Pero algo que sí destaco mucho es la actuación de esta actriz Hannah Junkamen. Actriz que interpreta a Ghost. Realmente me pareció muy buena. Y es por eso mi queja del tiempo de pantalla de su personaje. Otro personaje que pensé que iba a ser un simple cameo. Pero afortunadamente tuvo más papel en la película. Fue el de Laurence Fishburne como Bill Foster. Repito simplemente no voy a decir nada más para no hacer spoiler. Pero agradezco que le hayan dado más protagonismo aquí. De los demás personajes no hay mucho que decir. Simplemente aportan a la comedia de la película. Y vaya el personaje de Lois vuelve a robarse varias escenas. Y olvidaba mencionar que alguien que también se roba varias escenas de la película es Abby Rider. Como Cassie Lang, la hija de Scott. Que de verdad tiene muy buena actuación, muy buenas escenas. Esa niña tiene futuro. Que hasta no sé lamentablemente es su última película en el MCU. Ya que al parecer en Avengers 4 va a salir otra actriz interpretando a este personaje pero ya mayor. Tal vez sea simplemente una teoría, no lo tengo confirmado. Así que no me hagan mucho caso. Hablando de otro tema como efectos especiales o la música. Realmente solo puedo decir que Marvel ha destacado mucho en crear otros mundos. Ya sea de Dormammu o Asgard o en este caso de Reino Cuántico. Que realmente se ven bastante bien. Y las escenas en las que los personajes se encogen o se agrandan. O hasta las hormigas grandes que salen aquí. Los poderes de Ghost que repite es algo que destaco mucho. Se ven bastante bien. Y esto ayuda a que las escenas de pelea se vean fenomenales. Aunque me hubiera gustado incluso más escenas de pelea con Ghost. Eso es algo en lo que Marvel no falló aquí. Y la música es destacable. Me encanta el soundtrack y el score de esta película. Algo que ya desde la primera. Y ayuda mucho con todo el ambiente cómico de ella. Ahora que lo pienso no hemos hablado de la comedia de esta película. Que la verdad está bien. Creo que desde Black Panther Marvel ha sabido bajarle un poco. Que si, esta película si era para ese lado cómico. Pero supieron manejarlo bien. Solo hay pocas escenas que si están de más. Que no van de acuerdo con la situación. Pero vaya, se agradece que sean pocas. Fuera de eso, la película como la primera tiene un humor bastante bueno. Y ya para cerrar este video tenemos mi opinión personal. Tengo que decir que la película me gustó. Pero no la considero mejor que la primera. Y tampoco como han dicho muchos. La considero de las mejores secuelas de Marvel. Ni siquiera a nivel de Winter Soldier como leí por ahí. Pero está bastante entretenida. Repito, la comedia es bastante buena. La historia pues si me quedó a deber como mencioné antes en el final. Con ciertas explicaciones. No me gusta el ritmo que tuvo. Porque si se sintió lenta en varias partes. Y después subió y bastante acelerada con estos cortes que hicieron. Que a mi en lo personal si fue un poco incómodo. Y también me quedó a deber con la villana. Repito, me pareció muy buena. Pero lamentablemente le faltó tiempo en pantalla. Solo queda esperar a Avengers 4 para saber como se resuelven ciertas cosas. Ay, estoy a punto de decir spoilers. Que bueno que me callé. Y de calificación yo creo que le voy a poner. Ya que no me gustó más que la primera. La voy a dejar con un 7.5. A lo mejor podría subir a 8. No lo sé. Tendría que verlo una segunda vez. Pero por el momento la voy a dejar así. Es buena. Está pasable. Pero pienso que podría haber quedado mejor. Incluso no me hubiera importado que durara un poquito más. Chale. Creo que se ve impresionantemente mi cara de sueño. Ya sin nada más que decir. Hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado. Si fue así no olviden comentar, compartir y suscribirse para nuevo contenido. Espero nos ayuden a llegar a 200 suscriptores de aquí a 3 semanas más o menos. Y de nuevo agradezco mucho a los que nos han estado apoyando en todo este tiempo. Tengo que decir que me siento solo. Creo que es el primer video que hago sin ayuda. Y es un poquito aburrido. Necesito pelearme con alguien. No olviden seguirnos en el resto de nuestras redes sociales, Facebook e Instagram. Les dejo por aquí también algunas redes personales. Y sin nada más que comentar aquí me despido. Yo soy Lalo Fonseca. Esperaba que alguien más se despidera. Y nos vemos en el próximo video. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!